¿Qué tal comunidad? ¿Están listos para el inicio de la LLA temporada 2024? Todos nos encontramos ansiosos por el regreso del competitivo y por ello te voy a contar todo lo que debes saber sobre el formato de la liga en este año. Al igual que en 2023, la LLA estará dividida en dos ciclos, apertura y clausura con su respectiva fase regular y fase eliminatoria. Durante la fase regular, All Knights, Estral, Infinity, Isurus, Leviathan, Movista de R7 y Six Karma se enfrentarán en series al mejor de tres durante las primeras siete semanas en un formato de double round robin o también llamado de ida y vuelta. Una victoria de 2 a 0 o de 2 a 1 dará un punto al equipo ganador, mientras que el equipo perdedor no sumará puntos. Esto es importante porque marca un cambio en el sistema de puntuación respecto al año pasado. Los seis equipos que más puntos sumen pasarán a la fase eliminatoria de doble eliminación híbrida. En esta instancia decisiva del torneo, en la cual se jugará una sola serie al mejor de cinco por día, el ganador avanza en la llave superior, mientras que el perdedor caerá a la llave inferior en la que si pierde nuevamente será eliminado. Esta condición se aplicará a todos los partidos excepto a la gran final y la eliminación directa entre el quinto y el sexto puesto. Y si te preguntas cómo será la ronda de eliminación, aquí te lo cuento. Al igual que el año pasado, en la llave superior, el primer lugar de la fase de grupo se elegirá entre el tercer y cuarto puesto, mientras que el segundo lugar jugará en contra del equipo restante entre el tercer y cuarto lugar. Posteriormente, los ganadores del juego 1 y 2 se enfrentarán por el primer gran pase a la gran final. Por otro lado, en la llave inferior, el quinto y sexto lugar pelearán en una serie de eliminación directa. El ganador avanzará a la siguiente ronda y el perdedor se despedirá de la competición. El peor equipo posicionado en la fase de grupos tras los juegos 1 y 2 chocará contra el ganador del juego 3. La escuadra que salga victoriosa avanzará a la partida 6, a la vez que el perdedor tirá adiós. En el juego 6, el equipo perdedor mejor posicionado en los primeros dos juegos se enfrentará al ganador del juego 4. Quien resulte victorioso avanzará a la semifinal, mientras que la escuadra derrotada quedará eliminada. Para el juego 7, el equipo que logre triunfar se convertirá en el segundo finalista de la gran final de la LLA 2024. Por si te quedó alguna duda, aún no terminamos con las sorpresas. Así que para poder vivir el triple de emociones, añadiremos un tercer día más de competición durante la fase regular de la LLA. Nos vamos a ver los martes, miércoles y jueves a partir del 16 de enero. Nos vemos en La Grieta y en las redes oficiales de La Liga. Chau! 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 Gracias por ver el video.